Interesante, es nuestra compañera Beatriz Martín, ya se encuentra preparada para ofrecernos su sección de hoy. Muy buenos días, Beatriz. Buenos días, Mónica. Buenos días, mija. Bueno, para hoy nos tienes algo muy importante que contar y un tema, yo creo que la verdad es que ya se venía a venir. Estamos mucho tiempo en casa, la familia, la pareja, y oye, eso se lleva de alguna manera a veces bien y a veces no tanta. Gracias. Así es, Mónica. Hoy os presento una sección que he llamado parejas en cuarentena. Y con ella os quiero hablar de cómo están afrontando los matrimonios y los novios, pues ese confinamiento en casa, 24 horas juntas, juntos. Puede parecer romántico, ¿verdad? Pues no. Lo cierto es que este confinamiento, este aislamiento, nos está viviendo largo a más de una pareja. Así que, para afrontar esta situación, ¿vale?, vamos a hablar con toda una experta en la materia. Pero fíjate, antes de darle paso a lo agravante que está resultando esta situación para las parejas, que hay muchos sacarrillos, muchos menores circulan por ahí, por las redes sociales, que nos recuerdan lo largo que se nos está haciendo a muchas parejas esta cuarentena. Como aquel que dice, dice mi mujer que me vaya a la calle, que ella paga la multa. Bueno, pues como esto no me, hay mucho por ahí circulando en la red. Así que para que nuestra relación de matrimonio no termine, el divorcio, no nos separemos, vamos a hablar con toda una experta, como te decía, con la psicoanalista y amiga de esta casa, Elena Trujillo, a la que tenemos en conexión. Bueno, ella nos atiende desde Madrid. Elena, muy buenos días. Aquí la corresponsal desde Madrid. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero de salud, ¿cómo te encuentras? Súper bien. Bien, ¿no? Bueno, Elena, empiezo con una pregunta que, aunque la respuesta creo que es evidente, debo formularla. ¿Nos afecta a nuestra relación de pareja el confinamiento? Bueno, nos afecta si de alguna manera no hay una buena salud de pareja, un punto uno. Es decir, que una situación actual nos afecta más o menos en función de nuestras condiciones previas. Nuestras condiciones previas amorosas, del deseo, de la comunicación con la pareja. Entonces, es como un examen. Yo me acordaba antes como del gran hermano. Nos metemos ahí y vamos a experimentar las situaciones agravadas por ese confinamiento. Pero una persona que está bien o que está sana está capacitada para adaptarse a esa nueva situación. Y vamos a ver un poquito ahora cómo poder hacerlo. Elena, entonces el problema no es el tiempo que pasamos juntos, esas 24 horas, sino esos problemas latentes de relación que están ahí. Yo creo que hay que ser sinceros y decir eso, que la salud mental es una cuestión a trabajar durante todo el tiempo y durante toda la vida. Porque las situaciones que acontecen en nuestra vida y que siempre van a ser sogresivas, y las que no se puede predecir el futuro, van a poner en jaque esa capacidad de adaptación. Tenemos que entender que la salud mental es la capacidad de adaptarse, de sustituir. Y sobre todo, de tener en cuenta la realidad. Nuestra realidad nos está diciendo ahora que tenemos que estar en casa. Hay casas más grandes y hay casas más pequeñas. De que tenemos que modificar nuestros hábitos de vida. Ahora tenemos que trabajar en casa o para muchos no trabajar. Y además nos tenemos que encontrar con esa persona que veíamos un ratito o hablábamos un ratito. Y que ahora va a ver todo lo que hacemos, va a escuchar todo lo que decimos. Y que a veces, pues bueno, vamos a mostrar cómo tenemos una dificultad para establecer el límite entre lo interior y lo exterior. Quiero decir, hay muchas personas que todo lo cuentan y que todo lo dicen y que no generan un espacio íntimo, que no son capaces de hablar en una habitación diferente, o que no toleran que su pareja hable en una habitación diferente porque tienen la mosca detrás de la oveja. ¿Cuándo es conveniente tener esa intimidad de tu vida? Pues para que cada uno tenga ese espacio personal a pesar del confinamiento. Entonces, ¿es la situación de estar encerrado? No, es la situación donde uno es celoso, donde uno es envidioso, donde uno es intolerante de otras formas de pensar. Pensar claramente, vemos ahí cómo tiene que ser a mi manera y no a la tuya, la tuya está mal. Esas son intolerancias a las diferencias que a usted le conviene modificar para poder convivir en esta situación o en cualquier otra. Bueno, por lo tanto, ya nos has dado una clave para subsistir a este confinamiento. Que cada uno tenga su espacio, su tiempo, sus conversaciones, ¿no? Con personas ajenas a la relación, con amigos, con familiares. Que no pasen unas 24 horas juntos, juntos, juntos. Hombre, estamos en casa, pero tenemos el teléfono, tenemos internet. Además, yo aconsejo a esas personas que, de alguna manera, no puedan realizar su actividad profesional en casa. En mi caso, mi vida es normal porque yo ya sí trabajaba en mi consulta y trabajaba por teléfono y online, y si no ha cambiado mi modo de vida. Pero para muchas personas, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Estar sin hacer nada, el aburrimiento, es muy problemático en la vida de las personas. Tanto que a determinadas etapas, como en la vez es, puede producir la muerte. Entonces, estar aburrido es una manera de molestarse y de molestar al otro. El otro no se tiene por qué ocupar el de ti sobre el día para entretenerse como si fuera un monito. No, hay que cambiar de actividad y hay que tener varias actividades en el día porque no todo el día vamos a estar haciendo lo mismo. Entonces, hay una problemática donde no tengo que ocupar de mi nocio, de mi tiempo libre, o de producir un cambio en mi modelo de vida porque no sabemos lo que después va a pasar. Es decir, que al fin y al cabo, todos tenemos que subsistir, todos tenemos que fortalecernos con esta situación para darnos cuenta de que somos todos débiles frente a las circunstancias exteriores. Es decir, nos quitan el trabajo y ya nos quedamos sin la posibilidad suficiente. Entonces, tenemos que aprender a buscar otras opciones posibles para disminuir también la ansiedad que esta situación nos está produciendo a muchas personas. Elena, ¿cómo corregir esas actitudes que se están despertando en nosotros y que podemos llegar a discutir por fronterías? Porque es otro problema que se está dando en la pareja discutir estos días por banalidades. Claro, por un lado, como digo, poder hablar con otras personas va a generar que nuestra energía psíquica salga un poco de ese ambiente cerrado, de querer hablarlo todo con mi pareja y al final ponemos a la pareja así, como tú decías, te pago la multa, pero vete ya. Pero claro, porque estamos metidos el uno del otro, en esa idea de la media naranja y que tenemos que estar todos unidos como si fuéramos uno. No, somos dos. Somos dos, somos diferentes. No tenemos por qué estar de acuerdo, pero podemos llevarnos bien a pesar de esas diferencias. Podemos compartir tiempos o algunas actividades, pero no estamos obligados a compartir todas las cosas. Entonces, claro, la mayoría de los comportamientos de la vida del hombre y de la mujer no son conscientes. Es decir, están originados inconscientemente, son reflejos de tendencias inconscientes. Entonces, en esas acciones cotidianas, ahora maximizadas por la cuarentena, vamos a ver muy bien en nuestras frases y en nuestros actos la hostilidad que tenemos hacia nuestra pareja, que no es provocada por la situación actual, es provocada por nuestra vida amorosa. Vamos a ver los celos amplificados por esa situación. Es decir, que vamos a ver un poco la neurosis que cada uno tiene. La vemos en los efectos. Y por eso hay cosas que, aunque yo les dé consejos, no se van a solucionar. Se tienen que solucionar trabajando con un psicoanalista, trabajando esos aspectos que no han aparecido ahora y que estaban en ti y que te hacen ser un poco paranoico. Te hacen tener tu pensamiento como el centro del mundo, cuando tu pensamiento es uno más entre millones de pensamientos. Por tanto, tienes que ser más humilde, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a hablar. Porque hay muchas personas que dicen una palabra y ya crees que tú tienes que saber lo que quieren y adivinar su pensamiento. Y además, como lo dijo ayer, mañana va a querer lo mismo. Y no es así. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a darse un ratito, mira, necesito un ratito aparte. O también aprender a identificar los signos que en tu pareja denotan que tiene defio sexual, por ejemplo. No siempre cuando hay excitación, se pide una solicitud de cita, ¿no? A veces me enfado, a veces te suelto no sé qué, a veces me duele la cabeza, pero es que estoy mostrándose que hace tres días que no tengo relaciones y que denotan eso. Es decir, eso lo vamos, cuando queremos abrir nuestros ojos a la relación con el otro, se ve, lo vemos, pero tenemos que ser abiertos, no pensar las cosas desde cómo somos nosotros. ¿Es un buen momento para alimentar ese apartado afectivo o sexual? Bueno, en un país donde se folla muy poco, es muy bueno. Es muy bueno en el sentido que la sexualidad forma parte de nuestra vida. No la podemos eliminar. Cuando la reprimimos, nos hacemos daño a nosotros mismos, porque nos vamos a la sexualidad infantil, es decir, a las fantasías de las que yo no me entero, porque son inconscientes, pero que me hacen estar en una situación placentera ya pasada. Mientras que como está esa otra persona, que además es mi pareja o me gusta o hay cosas que me encanta hacer con el otro, pues en ese apartado sexual, si yo estimulo la convivencia, si yo de alguna manera también estimulo mi excitación, pues a través de lecturas o de películas o las conversaciones, por ejemplo, entre amigos o amigas, eso estimula también a que cuando me encuentro con la otra persona yo tenga deseo sexual. Pero tengo que ser una persona que no esté reprimida. Entonces, por eso una persona neurótica ya está reprimida, ya su camino hacia la satisfacción sexual está desviado, está desviado al síntoma, al dolor de cabeza, a la molestia estomacal, o a la fantasía, o al sueño, porque no se atreve a realizarlo, materializarlo en la realidad con su pareja del momento. Entonces, es una oportunidad. En otras situaciones, en otras ocasiones, la represión la pueden plantear los niños, porque seamos realistas, casi todas las parejas viven en casa con niños, y no puede ser eso una luna de miel. ¿Qué hacen estos casos? Bueno, eso nos habla de la salud sexual familiar. Es decir, sobre las parejas que tienen hijos, evidentemente tienen que desarrollar su sexualidad amoldado a la existencia de hijos. Pero encontramos que en la mayoría de los casos, la sexualidad de los padres se reprime cuando aparecen los hijos, y ahora la sexualidad se vuelca en cierta perversión. La perversión, y les voy a explicar, para que no piensen cosas raras. La perversión de discutir delante de los hijos, de tener ciertas conversaciones delante de los hijos, de bañarse delante de los hijos, de dejar que los hijos duerman en la cama de los padres. Es decir, que no hay intimidad. Lo que les dije antes de vida privada y vida pública, hay cosas que solo voy a saber yo o la persona con la que la hago, y que mi marido no se tiene por qué enterar. Y eso no es infidelidad, eso es vida privada. Pues a los hijos también hay que irles educando, no contándoles barbaridades de tu padre, madre y yo vamos a follar. No seamos maleducados. Pero hay que tener educación. Hay que establecer unos límites donde la habitación de los padres tiene que ser respetada por los hijos. No es el espacio para que los hijos lo invadan, aunque tengan una gran curiosidad por saber lo que hacen los padres en ese lugar íntimo o en ese lugar del baño, porque hay ciertas intimidades que ellos comparten y no comparten con otras personas. Esa es la curiosidad normal de los niños. Pero hay un error de los padres, y es querer dejar de tener esa intimidad y hacerlo como una comunidad donde todos están partícipes, cuando los hijos forman parte de la comunidad familiar, pero no de la comunidad de pareja. Entonces, hay una intimidad en la pareja que vivan juntos, hay que echar la llave o hay que enseñar que los hijos tienen que dormir en su habitación y respetar esa zona. Otra cuestión que creo que nos pasa a menudo, debemos mejor gestionar nuestras emociones y no culpar a la otra persona de quizás frustraciones que tenemos en estos momentos, como que no podemos salir de casa, poder realizar otras actividades que nos gustan o poder estar con otras personas. En general, todos los conflictos que tenemos con las otras personas son nuestros propios conflictos. Porque cuando hay un conflicto con otra persona real, es muy sencillo de solucionar. Es una conversación, o es que te vas para allá, para acá. Son fáciles. Pero como tú dices, son reproches. Yo te reprocho lo que no hago por mí. Lo que no soy capaz de reconocer. Porque nos cuesta un montón transformarnos o adaptarnos, pero porque somos bastante neuróticos. Vivimos en sociedades donde se fomenta mucho la neurosis, la represión, se fomenta mucho la permanencia en un ideal, en lugar de construirnos como sujetos variantes, diferentes, adaptables. Un ejemplo vosotros, ¿no? Estás en tu domicilio haciendo el programa de televisión, has readaptado tu vida y, sin embargo, sigues manteniendo tu vida. Mantiene ciertas cosas y mantiene su inteligencia, mantiene sus relaciones. Y es lo que a veces cuesta hacer, ¿no? Readaptarse y decirle al otro, ahora no, estoy ocupada y me tienes que presentar. Elena, para terminar, unas claves para permanecer unidos y que nuestra relación de amor no se acabe en ese confinamiento. leer y elegir cosas interesantes de la que estimularte para poder conversar con tu pareja, no ver demasiada televisión o noticias que te ponen la cabeza así, te elevan el nivel de angustia que ya previamente, por estas circunstancias de represión sexual, es elevado en la mayoría de la población. y aprender a conversar y disfrutar, jugar un poco con la conversación, con la pareja, no creer que lo que el otro dice es una estatua, es verdad, es siempre así, sino permitirse que las palabras se puedan ir modificando, se puedan poner una y otra y otra y otra. Y en ese juego, de tener sentido del humor y de apoyarse, porque claro, no es lo mismo estar encerrado solo, que tener a otra persona con la que poder hablar, con la que poder apoyarse, que la vida en pareja es muy linda, si nos respetamos y si nos podemos comunicar con una riqueza, y no con el reproche, y no con esas cosas aburridas de hablar todo el tiempo de nuestra angustia. Elena, muchísimas gracias por esos consejos. Creo que Mónica te quería comentar algo. Sí, nada, quería agradecerte la verdad que estés aquí con nosotros y contarnos todas estas cosas que son muy interesantes, la verdad que para estos días que tenemos en casa, gracias a Elena, amiga de esta casa desde hace mucho tiempo, y bueno, pues que desde Madrid hayas querido entrar, la verdad que para nosotros es un honor, muchísimas gracias por esos consejos. A vosotros y por mí encantada, y siempre que queráis, aquí estoy, encantada de estar en ese lugar que es mi casa y donde siempre me han enseñado tanto y me han tratado también. Así que una alegría inmensa para mí estar como yo. Gracias. Gracias. Gracias.